Si pudiera Si pudiera decir todo lo que diría Una sola mirada valdría Si pudiera elegir la manera más precisa El lenguaje de la piel es el que yo elegiría Un adiós sin certificar Fue la despedida Si pudiera elegir Dejo la puerta entreabierta El mayor de mis deseos Que te ordenes en tu vida Si yo pudiera parar el tiempo Tenerte en mis brazos Y hablarte al oído de amor Si yo pudiera lo detendría A pesar de los años A pesar de la herida que castiga A este torpe y desgastado Si pudiera elegir solo a ti te elegiría Y una sola mirada valdría Si pudiera elegir es tu destino el que elijo Mi aventura era insaciable Por ti me lanzo al vacío Si yo pudiera parar el tiempo Tenerte en mis brazos Y hablarte al oído de amor Si yo pudiera lo detendría A pesar de los años A pesar de la herida que castiga A este torpe y desgastado Corazón Corazón Si yo pudiera Si yo pudiera Si pudiera elegir Solo a ti te elegiría Corazón 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 Corazón